Hola que tal amigos muy buenas tardes, soy su amigo Moy Montes, hoy lunes 12, 12, 12 de septiembre, me da muchísimo gusto estar con usted nuevamente, aquí estamos a través de su programa de Sin Pelos en la Lengua, y ahora quiero saludar a cada uno de ustedes que nos ven a través de las redes sociales, a través de Moy Montes en nuestro perfil, también Moy Montes en nuestra fanpage, y también tenemos un grupo público, a todos aquellos que nos estén escuchando y nos quieran ayudar, tenemos un grupo público que llevamos más de 14 mil miembros, la única forma en que usted nos puede ayudar es agregando a sus amigos, si usted es de Tapachula, si usted es de Pichucalco, si usted es de Comitán, si usted es de Tuxtla Gutiérrez, si usted es de Tuxtla Chico, de Tuzantán, cualquier parte del estado de Chiapas o cualquier parte de la República Mexicana, agrega a sus amigos, en su celular da opción de 45, usted puede agregar 45, puede usted agregar 200, puede usted agregar 300 personas. Le invitamos a que este grupo se haga público, precisamente también invitamos a las personas a que hagan su denuncia, si usted como ciudadano quiere hacer una denuncia en contra de un funcionario, escribe a usted ahí que ha sido víctima de un atropello, que ha sido víctima de una mentira, y usted hágalo público, y en ese momento ya está llegando casi a 14 mil o 15 mil personas, así que la invitación está hecha para que usted nos ayude a ser parte de este grupo público sin pelos en la lengua. Hoy precisamente vamos a comentar de la llegada de Plácido Morales a la zona norte, precisamente el verde de Plácido Morales, se anda caminando el estado de Chiapas, ya como presunto candidato, como presunto aspirante al gobierno del estado, por Morena, han habido muchas voces de inconformidad, que por qué Plácido Morales Vázquez, quien ha sido en los últimos dos sexenios o tres sexenios, ha sido parte de la corrupción del estado, fue empleado con el gobierno de Pablo Salazar, también fue empleado del Sabinato, y actualmente el jefe de gabinete tiene una cartera en el gobierno del estado, y prácticamente el señor anda en campaña, reuniéndose con algunos dirigentes de Morena, y reuniéndose con simpatizantes, con amigos de Plácido, pero todos nos preguntamos quién está financiando esa campaña, el gobierno del estado, pues yo creo que mandó un palero, yo siento que con todo respeto que Plácido Morales es un palero en Morena, están poniendo al caballo más flaco, al caballo más piojoso, al caballo más que no le dé competencia, yo creo que ahí se quieren ellos desde el mismo gobierno, a través de la Secretaría de Gobierno, se quieren adivinar de Morena en Chiapas, Morena es un partido que va creciendo, va logrando tener el apoyo de los ciudadanos, pero lamentablemente con todo respeto aquí en Chiapas, con su dirigente actual, con el doctor Gurrea Penagos, no tanta nada bueno, lamentamos que Andrés Manuel López Obrador, que se dice que es demócrata, que se dice que es transparente, no le preocupe Chiapas, porque aquí en la elección pasada se le metió cerca de un millón trescientos mil votos, y las elecciones se ganan con votos, las elecciones no se ganan en declaración en los mismos, yo creo que Morena es una opción de los mexicanos, pero yo creo que Andrés Manuel tiene que ver Chiapas, tiene que poner más el ojo en Chiapas, porque Andrés Manuel cuando viene a Chiapas nunca menciona esta gobierno, para Andrés Manuel López Obrador en Chiapas todo está bien, para Andrés Manuel López Obrador en Chiapas no pasa nada, para Andrés, de su cuenta que en todas las horas que ha ido Andrés Manuel López Obrador a Chiapas, no dice nada, no comenta de este gobierno, no comenta de que somos el primer lugar nacional en progresa, de que no sé qué está pasando con Andrés Manuel, muchos han dicho que Andrés Manuel anda coqueteando, pero yo creo que aquí Chiapas se coce aparte, y yo creo que no puede la sociedad, los militantes de Morena, permitir a un entroso, a un oportunista y chaquetero como Plácido Morales, quien en la elección pasada también quiso ser candidato a gobernador por el PRD, a Plácido si le ofrecen para señorita Unach, también se inscribe, se ha inscrito para Unicach, se ha inscrito para todos los puestos, para muchos puestos se ha inscrito, Plácido yo creo que es un farsante de la política, con todo respeto yo creo que, qué está pasando en Morena, hay complicidad también, porque yo creo que una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa, mucha gente se empatiza con Andrés Manuel, que quede claro, con Andrés Manuel López Obrador, pero no con Plácido, a Plácido se le conoce un historial negro, los que conocen su trayectoria y conocen su vida, Plácido ha sido un pásimo servidor público, desde que fue el dirigente estatal del PRI en Chiapas, fue un pásimo dirigente, cuando fue el presidente municipal de Ocozococla o Coyta, dicen que se robaste las campanas de la iglesia, un pásimo servidor público, un hombre que tiene antecedentes de más servidor público, un hombre que solamente le mueve el dinero, y en Morena a la gente que le mueve el dinero, que le mueven los intereses personales, pero yo creo que no hay cabida en Morena, esa fue una reflexión que se le hace a todos los militantes y simpatizantes del PRD. Si el PRD en Chiapas quiere jugar a participar, ahí está Plácido, denle una oportunidad a Plácido para que participe y juegue, y después con el próximo gobernador, no sé de qué partido sea, pues le goce otro espacio en el gobierno de Léstor. Plácido es un negociador de la política, Plácido es un farsante, Plácido es un tipo que quiere vivir todo el tiempo del gobierno. Plácido mismo quiere ser diputado federal purinominal, anda siendo rudo para ver qué agarra, y es lamentable que gente pensante le haga faena a una persona como Plácido, yo creo que la sociedad está cansada de más de lo mismo, está cansada de esos políticos gualines, yo creo que tienes que cambiar la realidad en Chiapas, estuvo por la zona norte, subió a su cuenta de Facebook, de que se reunió con los comités municipales, de que se reunió con César Carballo, con Julián Arranelos, y lo acompañó en contingentes de morenistas sin representación en Chiapas. Yo creo que las cosas están mal, desde el dirigente, que eso y nada es lo mismo, en Chiapas no pasa nada, en Chiapas todo está bien, los dirigentes de Morena no ven la realidad de Chiapas, los dirigentes de Morena no se le dio un apoyo solidario al magisterio, los dirigentes de Morena no critican lo que está pasando en el Congreso del Estado, la corrupción de que existe en Chiapas, de una lista de 56 alcaldes, y hasta la fecha solamente dará una sardinita, no había dicho de Samuel Toledo, no había dicho de los expresidentes municipales de San Cristóbal, de Tapachola, aquí en Chiapas no pasa nada, los dirigentes de Morena y de los otros partidos políticos, yo creo que están manciados, están dormidos, porque aquí en Chiapas no pasa nada, esto es un llamado, ojalá haya alguien, le diga a Andrés Manuel, de que en Chiapas las cosas están difíciles, meter a Plácido es prácticamente darle a Morena una soberana palesa en las próximas elecciones del 2018, y es por eso que es un llamado a los militantes, a toda la clase, porque yo platico con muchos en el café, todo el mundo está a Plácido de loco, Plácido dice, no, este Plácido es un negociador, este Plácido es un farsante, este Plácido lo que quiere es charla, a este Plácido lo mandaron de Palacio y de Gobierno, Plácido va a ser como que va a competir, no va a competir, eso es un llamado, un llamado a la conciencia, este es un, es una alerta que se le está haciendo a Morena en Chiapas, a no seguir recogiendo más basura como Plácido, hay gente honorable en la sociedad, con formación académica, hay líderes sociales, hay gente de bien, que nunca han estado inmersos en el gobierno, yo creo que queremos otra cara nueva, no queremos achatuanes que solamente cambian de partido, o no queremos camalones que solamente cambian de partido cuando así les conviene, Plácido ahorita está pintado en verde, Plácido va a ganarles a los que gobiernan en verde, Plácido guardó tributo y se le encó al sabinato, Plácido también fue mandadero, Plácido fue guinó también de Salazar, entonces que podemos esperar, yo creo que Morena es un partido nuevo, con ideas frescas, de un movimiento social que encabeza Andrés Manuel, pero yo creo que Plácido no está a la altura de las circunstancias de los chiapanecos, no se deben sorprender por una gente que no tiene calidad moral, ver a que le toque su puerta y comience a hablar de Morena, porque ahorita cuando los palotes llegan en nombre de Morena, dicen que yo soy Morena, que vamos a organizarnos, que vamos a hablar de Andrés Manuel, pero Andrés Manuel en esta cuestión se cose aparte, digamos por ahí, es otro rollo, pero así que esperamos de que esta información, que estamos comentando nosotros aquí, le diga Andrés Manuel, ojalá que alguien que nos esté escuchando en Tabasco, en Veracruz, porque tenemos muchos siglos también en las redes sociales, gente de Veracruz, gente de Tabasco, gente de Tamaulipas, gente del país que se empatizan con Morena, en una junta de Consejo Político Nacional, deben de tomar en serio el caso Chiapas, porque no se debe permitir que aquí, que aquí en Chiapas le metan una goliza, en la elección presidencial del 2018, a Andrés Manuel, a como le pasó con la farsante y mentirosa de, ¿se acuerdan que cuando, ¿se acuerdan que cuando Morena fue candidata también, de las izquierdas, PRD, Movimiento Ciudadano, y Pepe, metieron a Marilena Orantes, nada más, simplemente le hizo a la loca, le hizo como que caminaba y no caminaba, y en Chiapas le dieron un uso bien catalizos a las izquierdas, esperemos que en Chiapas no se vuelva a escribir la historia, de que Morena en Chiapas solamente sea una, una farsa, que Morena en Chiapas simplemente sea la cola, de ratón en las próximas elecciones, ¿A qué se requiere ya orden? Lo digo con todo respeto, lo digo con toda responsabilidad, que Plácido sería lo porcito, lo por, sería el acabarse, sería una calamidad, Plácido siendo candidato de Morena, así que por favor, yo creo que Plácido está chocheando, ya no, creo que la gente de hoy, la gente actual, la gente de redes, la gente preparada, la gente del campo, le siga haciendo faena a una persona, que todo el mundo lo conoce como chaquetero, así que Plácido eres el chaquetero número uno en Chiapas, has comido de los tres últimos gobiernos de Chiapas, no tienes una formación ideológica, eres izquierdoso, eres de izquierda cuando te conviene ser de izquierda, pero también comas con la derecha, así que no la vengas a presumir a los chiapanecos, y a la gente que piensa en decir, solo decir que tú eres candidato, que tú eres por razón candidato de Morena, es una ofensa a Plácido Morales, si me estás escuchando, tal vez alguien te pase por ahí ese audio, para que lo escuches, eres una ofensa, eres una ofensa para la gente pensante, y yo solo he hecho en decir, que tú puedes hacer candidato al gobierno de Morena, tú podrás hablar muy bonito, tú tendrás una verborrea, tú podrás tener títulos, si no es títulos, pero acuérdate que no se necesitan tener títulos, se necesita tener congruencia, se necesita ser honesto, se necesita tener rectitud en el exceso del poder público, y por lo tanto, tú no has sido un buen servidor público, porque si fuera un buen servidor público, no estuvieras caminando chapas, porque respetarías tu trabajo, y por lo tanto, Plácido es una farsa de la política, así que, amigos, si ahí en su zona, en la zona norte, en la zona Tapachula, Villafú, llegue Plácido, yo creo que Plácido es el único, que no tiene la calidad moral para decir, que es aspirante de Morena, Morena es un partido crítico, un partido de análisis, Morena es un partido que camina del lado de las plazas sociales, de los campesinos, de las organizaciones, cuando plazas de Morena se han echado los zapatos, cuando plazas de Morena se han armado, con la bota de suelo, en defensa del agarro, en defensa de la gente del campo, de los pescadores, de la ganadería de Monta, Plácido es un político, que se arrastra, atrás de la clase gobernante, para que pueda ser un lazo, un lazo de los políticos, y por lo tanto, yo creo que hoy Morena, sería la cabeza en chapas, y permite que este tipo de gente, piense cuando menos cerca de otro, yo creo que hoy nuestro planeta va a ser libre, pero eso si por favor, compartan en las redes sociales, hay que desenmascarar de esta alineña, a esta escuela social, que no puede seguir caminando bien Morena, sinceramente la gente pensante, pues el solo hecho de decir que va por Morena, nos causa asco, muchas gracias, nos vemos mañana, si vemos por esta vida, mañana miércoles 13, mañana miércoles 13, así que vamos a disfrutar la vida, disfrutémosla con nuestros amigos, y con nuestra familia, recuerden que si maneja, que se toma, no me ve, soy su amigo, no aguantes, y le pido que nos compartan la programa, y no es así, muchísimas gracias.